Tenerife y Levante empataron sin goles 0 a 0 en el Eliodoro Rodríguez López en el partido correspondiente a la duodécima jornada de la segunda división. Un partido que registró la mejor afluencia de público de la presente temporada en el Eliodoro, que albergó en sus gradas a más de 19.000 espectadores. Grandísima entrada para disfrutar de este partido que medía al cuarto clasificado contra el tercero de la liga. La Hypermotion, clasificación, puesto en la tabla en la que los dos equipos finalizan después de la disputa de este partido, después del transcurso de esta jornada número 12 que está tocando ya a su fin. Empate a 0 y bueno, el Tenerife y Levante que empezaban con 22 puntos y que se quedan con 23 al término de la jornada. Vamos a hablar un poquito de lo que fue en sí el partido. Un partido que planteó a Sierra Garitano con el siguiente once titular con Juan Soriano en la portería, la pareja de centrales con José María Amo y Lloyd Williams, lateral derecho para Melodoro, del izquierdo para Nacho que volvía a la titularidad después de la lección de Medrano. Doble pivote para Corredera y Sergio González como viene haciendo habitual. En la parte ofensiva, en la izquierda, Waldo. En la derecha, la gran novedad del once titular que fue Jesús Belsa. Primer partido de Jesús Belsa como titular con el Tenerife, con la primera plantilla del Tenerife. Así que chapó, una gran alegría por él y además por el buen partido que hizo. Media punta para Roberto López y ataque. Como nueve salió titular Enric Gallego. Y bueno, comenzó el partido este Tenerife-Levante y además de las jugadas polémicas que mencionaremos después, durante la primera media hora de juego vimos, pues para mí, una exhibición blanqueazul. Vimos a un Tenerife muy superior al Levante. Un Tenerife que embotelló al Levante. Un Tenerife que vulgarizó a uno de los mejores visitantes de la categoría. Un Levante que había ganado tres partidos y empatado dos en sus cinco primeros desplazamientos. Llegaban invictos a nuestro estadio como visitantes. Y en la primera media hora de juego, insisto, el Tenerife, pues prácticamente que arrolla un Levante que lo poco que pudo hacer fue defenderse. Es verdad que ya en esa recta final de la primera parte, el Levante, pues empieza un poco a contrarrestar, pues ese potencial con el que el Tenerife le estaba superando en los primeros minutos del juego. Quizás también fruto del cansancio de los blanqueazules, porque la verdad es que en el ritmo la intensidad que estaban metiendo en el Tenerife al partido durante esa primera hora era algo auténtico, auténticamente bárbaro. Ya te digo, muy buena primera media hora del Tenerife. Así lo reconoce incluso en rueda de prensa Garitano. Y bueno, acabó la primera parte algo más igualada, pero el Tenerife era el equipo que seguía llevando la iniciativa en el juego. Y también siguió así tras el paso por el túnel de vestuarios, una segunda parte más igualada que la primera, pero el Tenerife fue el equipo que mostró más ambición en buscar la portería rival. Jesús Belsa, como decía, debutaba como titular con la primera plantilla del Tenerife. Buen partido, correcto, participativo, atrevido. Me gustó el partido que hizo Jesús Belsa. Lástima que tuvo que retirarse antes de tiempo, pues por problemas físicos. Con una lesión que creo que no es grave, pero fue sustituido en el minuto 56. Y en su lugar entró Modauda, que empezó más o menos bien. Tuvo una asistencia de cabeza en una acción peligrosa que controló en Riga. Y el que finalizó en las botas de Ángel, que no pudo definir con acierto. Pero bueno, Modauda, con el paso de los minutos, se fue diluyendo en la recta final. Tomó decisiones desafortunadas. No estuvo acertado. El jugador ganés, que sigue sin arrancar, sin dar con la tecla y ofrecernos su mejor versión. También hubo más cambios. Saltaba Ángel, el que mencionaba ahora. Ahora entró mediado el segundo tiempo, a la vez que entró al terreno de juego Aitor Buñuel. Para refrescar las bandas del Tenerife, por ejemplo, Aitor Buñuel sustituyó a Nacho, que llevaba bastante tiempo sin ser del once titular. Y luego, más adelante, para la recta final del partido, saltaron Bodiger por Sergio González. Y también entró a Alassane al terreno de juego y volviendo a dejar buenos minutos y buenas sensaciones. Este futbolista del filial Alassane, que sigue siendo bastante activo, correoso. Buenas actuaciones en el otro partido que jugamos fuera de casa, que empatamos en Miranda de Ebro. Pues en los cinco minutitos de descuento que tuvo, provocó una amarilla. Y creo que metió un balón al área. Y bueno, contra el Levante también tuvo unos buenos minutos. Así que vamos a ver si Alassane sigue teniendo oportunidades y disfrutando de minutos en esa banda, en ese ataque blanqueazul. Y bueno, lo dicho el Tenerife, pues que creo que hizo un buen partido, un cómputo global. Creo que fuimos superiores al Levante. Lo de la primera media hora, pues aparte, porque es indiscutible la superioridad blanqueazul. Y el equipo Granota, pues que se marcha contento obteniendo este punto en el Heliodoro. Y no lo digo yo, lo dice su entrenador Calleja, que lo reconoció en rueda de prensa, pues que valora positivamente el punto obtenido en el Heliodoro, porque se enfrentó a un rival que jugó muy bien y que es aspirante al ascenso para el entrenador del Levante. Así que Calleja valoró muy positivamente la actuación del Tenerife y reconoce que se va contento con ese punto que han obtenido en uno de los campos más difíciles de la categoría, como es el Heliodoro. Así que sienta muy bien cuando el entrenador del equipo rival valora así, pues, lo que han conseguido los suyos en nuestro estadio. Y bueno, el Tenerife, pues lo dicho, a mí me gustó en esa primera media hora tan buena que hicimos, me pareció una locura. Lo que estaba haciendo Enric Gallego era todo lo que hacía Enric Gallego, pero sublime, bien, o sea, me tenía a mí encandilado Enric Gallego. Luego también me encantó el partido de corredero, otra vez hizo una porra de kilómetros que no es ni normal. Y por destacar a otros destacaría a Lloyd Williams, que para mí estuvo imperial en el trabajo defensivo durante los 90 minutos. Cómo está creciendo este futbolista, el 31 blanque azul, que es que cada partido que le veo menos me cabe en la cabeza que acabe saliendo del once titular. Y bueno, dicho esto, pues vamos a entrar un poquito en las acciones polémicas que mencionaba antes. Y es que el árbitro yo creo que tiene 70 minutos, los últimos 70 minutos, en los que, pues, lo típico, cositas que te pueden desquiciar y demás, pero creo que no tuvo un arbitraje influyente malo en esos últimos 70 minutos. Pero claro, su actuación, su actuación, esa actuación arbitral se va al garete, o por lo menos a los aficionados del Tenerife, si nos lo parece, con las dos acciones polémicas del partido. Y es que en el minuto cuatro el Tenerife marca un gol. Pelota que viene de un saque de esquina, que saca a Roberto López desde la banda izquierda. El balón que va al área, rechaza, está la pelota que vuelve a meterle al Tenerife a esa banda, otra vez para Roberto López. Y en este segundo centro, sí que acaba encontrando a Sergio González, que la manda para adentro. Gol del Tenerife, el árbitro lo da inicialmente, 1-0, pero el balón entra a revisar la acción y anula el gol por fuera de juego. La retransmisión en directo, pues, esperas, 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 y al minuto, cosa así, te dan una imagen, en la que Roberto López se ve que está saliendo de haber sacado un saque de esquina. Y vale, hay un jugador del Levante en el segundo palo, que se había quedado un poco descolgado, y con una de sus piernas, pues, allá atrás, allá atrás. Y bueno, el bar, en esa imagen que ofrecen en la retransmisión, pues, se ve una línea roja, que se supone que es la que ha utilizado el bar, para determinar que hay fuera de juego en esa acción. Cuanto menos dudosa. En temas que varios aficionados, medios de comunicación, empiezan a subir imágenes de la captura de pantalla, de la jugada, del fuera de juego. Y ahí viendo las líneas del terreno de juego, que está dividido en líneas verdes claras, verdes oscuras, pues, tomando como referencia esas líneas y la posición de Roberto López. Este defensor del Levante, pues, no está tan claro que haya fuera de juego. Demasiado milimétrico da la sensación de que ese pie del futbolista del Levante habilita a Roberto López. Pero bueno, vamos a pensar que los del bar han tirado, pues, ojo de halcón y milimétricamente han detectado un fuera de juego que, visto así, imagen frío, pues, cuanto menos, cuanto menos, muy dudoso. Pero bueno, nos anularon el gol. Y luego, más adelante, minuto 14, bueno, minuto 6, creo que una amarilla postigo en el Levante. Minuto 14, la veo Oriol Rey en el Levante. Estamos provocando cartulinas en el Levante, el Tenerife fue jugando muy bien. Y en el minuto 20, acción cerca del área del Levante. Y Oriol Rey comete una falta, creo que sobre Roberto López. Y esa falta es de cartulina amarilla. Es de segunda cartulina amarilla para Oriol Rey, que tranquilamente pudo haber abandonado el terreno de juego, expulsado por doble amonestación. A los 20 minutos de partido, el árbitro decide quitar falta y no mostrar la segunda amarilla a este jugador del Levante. Ya hace 15 días en el partido en casa contra el Burgos, pues, recordamos esa acción en la que hay una falta a favor del Burgos, la sacan en corto. Y Andy, jugador del Burgos, pues, coge la pelota con las manos para volver a sacar de falta. Eso era la segunda amarilla para Andy y también se la perdonó el árbitro. El caso es que, digo esto sobre todo por toda la gente, sobre todo de ciertas ciudades de la península, que no paran de decir que esta temporada el Tenerife está siendo ampliamente favorecido por los árbitros que nos están ayudando a subir y bla, 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 bla. Les invito a ver los partidos del Tenerife, donde te puedes sentir como aficionado blanqueazul favorecido, por ejemplo, el día del Albacete, en el que le anulan un gol al Albacete en el Heliodoro, que no se lo tienen que ver a un lado nunca. Y luego, pues, ves otros partidos como este del Levante, en el que te vas cabreado, porque en estas jugadas, pues, pasó lo que pasó. Y al final los árbitros te dan un día, te quitan otro, pero, por Dios, paren ya de machacar con el rollito del que el Tenerife está favorecido por los árbitros de esta temporada. A ver, nos paramos ya con eso. Así que, al final, lo importante es que sumamos un nuevo punto. No pudo llegar la quinta victoria de la temporada. En el Heliodoro es nuestro primer empate jugando como local, el segundo consecutivo en esta temporada. No habíamos empatado ninguno en las diez primeras jornadas y ahora llevamos dos empates seguidos. Tenerife cero, Levante cero. ¿A ti qué te pareció el partido? ¿Te volvió loco el Tenerife durante esa primera media hora? ¿Crees como yo que fuimos mejores que el Levante en cómputo global? ¿Mereció ganar el Tete? ¿Nos perjudicaron esas decisiones arbitrales tan polémicas, sobre todo en la primera parte? Coméntalo, dale a me gusta y hablemos de este Tenerife cero, Levante cero.